Estaba solo, vivía muy triste Creí que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar y a olvidar mi dolor Estaba solo, tan solo soñaba Creí que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar y a olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas Y llegó, la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza Ni dolor, hoy soy muy feliz Yo estaba solo Yo, tan solo soñaba Creí que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar y a olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas Y llegó, la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza Gracias a ti, no siento tristeza Ni dolor, hoy soy muy feliz Pero con tu amor, se fueron mis penas Y llegó, la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza Gracias.